Yo por la Justicia es el programa con el que aseguran fomentarán la cultura de la legalidad entre profesores, alumnos de nivel básico y padres de familia del Estado de México. Este programa operará en cinco líneas de acción prioritaria. Fortalecer el sentido de justicia, evitar el falso testimonio, eliminar el bullying que es una forma de injusticia, fomentar la prevención del delito y destacar que ante el incumplimiento de la norma existen sanciones legales. Fue en Palacio de Gobierno donde el Poder Judicial mexiquense y la Secretaría de Educación Estatal firmaron un convenio para operar dicho programa. Detallaron que se impartirán talleres a profesores de 15 escuelas del Valle de Toluca para que transmitan los conocimientos adquiridos a 4.000 alumnos de quinto y sexto de primaria. Los talleres introspectivos, dirigidos a 400 docentes en el Valle de Toluca, donde reconociendo su importancia como formadores, fortaleceremos la reflexión y sensibilización de temas fundamentales, el valor de los valores, la importancia de la ley y las implicaciones del incumplimiento. Indicaron que también habrá visitas al Poder Judicial mexiquense para que se conozca el papel de los jueces. Esto dicen para crear conciencia sobre la importancia del respeto a las normas y la conciencia de su incumplimiento. Con imágenes de Rafael Fuente e información de Fátima Gómez, Antena 125.